Estamos llegando a Aswi Esto de los judíos, el campo de concentración judío Ahí son las cajas, las cabañas Acá están las torres, las cabañas Si, si Allá está la entrada Con la alambrada arriba Allá está la entrada Ahí vamos Y el parking está a la izquierda, pero está cerrado Más adelante dice, el parking delante Allá está Tenemos a la izquierda, adelante Allá está preparada